Hay que escribir con las entrañas, dijo alguna vez Paul Thomas Anderson. Magnolia es el ejemplo más cabal de un guión escrito con las entrañas. Si bien la película aparece a la superficie como un relato coral, todas las historias son una misma historia. Así lo quiso plantear su autor, y es así como se percibe si nos metemos de lleno en la totalidad a través de sus partículas. Las partes confluyen en el todo. Los personajes son como pétalos de una magnolia que nacen de un mismo óvulo, emergen de un mismo núcleo. Bajo licencia poética me animo a decir que son como el alma indivisa de la humanidad, un alma única. Magnolia no es una película fragmentada, como tal vez pueda ser o dar la impresión de ser su predecesora y fuente inspiradora Short Cuts, Vidas Cruzadas. Basada en la novela de Carver, dirigida por Robert Altman, a quien está dedicada la cinta de Anderson. En Magnolia hay una congruencia, una sólida idea troncal que unifica y conecta a todos los personajes a tal punto de que a veces pareciera que se estuviera contando una sola historia, la de un mismo y único personaje. Paul Thomas Anderson nació el 26 de junio de 1970 en Los Ángeles, California. Muchas de sus películas transcurren en las calles donde se crió, en el Valle de San Fernando, como por ejemplo Boogie Nights, Magnolia, en donde hay un bulevar con este nombre, Punch Drone Glove, Inger & Vice y Lycoric Pizza. Si bien los cineastas de su generación son distintos entre sí y tienen su estilo propio, Anderson puede ser agrupado dentro de lo que los críticos han denominado directores de videocassette, en donde se incluye una playa de cineastas brillantes como Tarantino, Robert Rodríguez, Richard Linklater, David Fincher, caracterizados especialmente por la carencia en la formación académica o haber hecho un paso fugaz por la universidad y por devorar las películas en VHS, lanzadas a fines de los 70 que tenían en alquiler los incipientes videoclubes que comenzaron a proliferar en los centros urbanos en los años 80 y 90. Este fenómeno facilitó el acceso a la cultura audiovisual, incluyendo también filmografías alejadas del emporio hollywoodense, lo que posibilitó a los consumidores nutrirse de un amplio abanico de influencias. El VHS permitía, a su vez, reproducir la cinta hasta prenderla a fuego y alimentó la manía de ver una película más de una vez. Las declaraciones de Paul Thomas Anderson con respecto a la educación institucional son contundentes. La facultad de cine nunca fue una opción, declaró, considerándola una pérdida de tiempo y dinero. Su aprendizaje procedió de haber nacido a un paso de la meca del cine, de que su padre, Ernie Anderson, haya estado metido en el mundo de la radio y la televisión, y por supuesto de mirar cine a mansalva, que lo llevó a decir convencido, desde que tengo uso de razón, lo único que he deseado siempre es hacer películas. Muchos de estos directores, nacidos en los años 60 y 70, además, han dirigido varios videoclips en la época en que estos explotaron con la masificación del acceso a la televisión y la creación en 1981 del canal MTV. David Fincher ha sido de los más productivos en esta categoría, logrando un acompañamiento visual inmejorable para numerosos y famosos artistas como Airo Smith, Sting, Michael Jackson, The Rolling Stone, entre tantos otros. Después de crear varios spots publicitarios, Fincher dirigió Este último con una clara referencia al expresionismo de Fritz Lang en Metrópolis. Luego, con Madonna hizo Oh Father, una verdadera joya de los videoclips, tanto por el contenido emocional de la letra en el que la cantante vivifica el momento de la pérdida de su madre, como por el complemento estilístico de las imágenes de Fincher. La elección del blanco y negro, de los ángulos de los planos, y la inmediata referencia a Ciudadano Kane haciendo un guiño a la inmortal escena en donde la profundidad de campo cobra un vigor y una fuerza dramática nunca vistas hasta ese entonces. Quien también incursionó en el formato de los videos musicales de manera recurrente fue Paul Thomas Anderson, sobre todo dirigiendo los clips de su anterior pareja, Fiona Apple, enorme artista. En ellos ya se distinguía un estilo propio. El uso magistral del plano secuencia, el desplazamiento de la cámara como flotando sobre el agua, la simetría del encuadre digna de Kubrick, y los barridos que dan cuenta de que la película ya está montada en el momento del rodaje. Con Michael Penn hizo Try en un plano secuencia a lo largo de un pasillo. Y también es conocido su trabajo con Radiohead, filmando Daydreaming, en donde se rompe deliberadamente la lógica de la espacialidad al atravesar puertas, algo ya hecho mucho más sutilmente por Stanley Kubrick en El Resplandor, con el objetivo de producir desorientación y desequilibrio tanto en los personajes como en los espectadores. Junto a Johnny Greenwood, Anderson hizo un documental en 2015, Janan, y Tom York protagonizó Anima. Continuó haciendo videos para las hermanas Haim, de las cuales Alana acabó siendo la protagonista de Lycoris Pizza. En Boogie Nights, de 1997, su segundo largometraje, con tan solo 27 años de edad, Anderson ya nos deja impresa su maestría narrativa componiendo un impecable plano secuencia de tres minutos en el que nos presenta gran parte de los personajes de la historia. Un despliegue solo comparable al de Scorsese en Goodfellas, Buenos Muchachos, de 1990, una auténtica clase de cine en la que también abundan los planos secuencias, y en donde hay uno muy parecido, incluso con la misma duración, que comienza en las afueras de un club nocturno y se va introduciendo con ese mismo estilo tan líquido y fluido. Magnolia, su siguiente obra, de 1999, es una película grande, con la intención de ser el centro de atención, si bien Paul Thomas Anderson, en un principio, paradójicamente, quiso hacer una película barata y pequeña, diferente a su predecesora. Declaró que Magnolia es una película sobre padres e hijos, sobre lo traumático de esa relación y sobre la pérdida. Hacía solo dos años que Anderson había perdido a su padre, víctima de un cáncer. Cuando se sentó a escribir, empezó a vomitar todo lo que tenía en sus entrañas, y el texto se fue agrandando. El guión, el contenido de la obra, ya tiene una enorme potencia emocional que hace agrandar los ojos de cualquier espectador. Y si se le suman los temas de Amy Mann, la música incidental, casi permanente a cargo de John Brion, tensionante y narcótica, la inmanencia es aún mayor. La película parece absorber, hipnotizar. La intensidad va increyendo, prácticamente sin matizar. La estructura se compone por una especie de prólogo y tres actos, divididos por capítulos que dan la información meteorológica de los ángeles. El clima constituye un elemento dramático que sintoniza con el de los personajes. Aparece varias veces el número 82 como presagio del final, haciendo referencia al capítulo 8, versículo 2 del Éxodo, en donde Jehová le dice a Moisés que deje ir a su pueblo de Egipto so pena de llenar el territorio de ranas. De todos modos, la aparición de estas señales no son más que un detalle, casi diría que irrelevante. Un condimento más, dentro de tantos, para reforzar una misma idea. La película va en una dirección, hacia el diluvio, la explosión. El versículo del Éxodo se toma y se trastoca, se le cambia el sentido. El dejar ir hace alusión a los sentimientos, al rencor, a la culpa. Hay una limpieza en los personajes, un punto de inflexión en el que se abren y se confiesan. La confesión es el medio para verbalizar el arrepentimiento, calmar el remordimiento y expiar las culpas. Magnolia transcurre en un día, un día clave en las vidas trabadas de estos personajes que por fin se liberan. Este desenlace es complaciente con estos personajes y con la audiencia que después de tanto conflicto, tanta tirantez, encuentra un respiro, una válvula de escape. Si bien se parte de situaciones y sentimientos identificables, cercanos a cualquiera, la película se toma varias licencias para construir la ficción e incluso aumenta ciertos rasgos de los personajes al borde de lo sorprendente que son pasados por alto en el caso de que el espectador esté sumido e involucrado en la historia en medio de la corriente. Porque Magnolia es como la corriente de un río que te lleva y te sacude, te atraviesa, te moviliza y te despierta del sopor cotidiano de un día cualquiera. Impeño 1 1 2 2 3